Bueno, Navas es un buscavidas, un encantador de serpientes, un vendehumo, un egoísta, manipulador y solitario, ¿no? O sea, este deja tirado sin ningún problema, o sea, esto que deja tirado para seguir con la suya. Pero luego, es un tío que en última instancia no deja de tener todavía algún código muy sólido dentro, ¿no? Al cual no le queda otra que responder, yo creo que también incluso por algún ingrediente de nobleza que le quedó, de nobleza en el sentido de humanidad. No, yo conozco, he conocido a mucha gente así, ¿no? Entonces, me baso un poco en eso, en ese tipo de personas, de personajes que he podido ver. ¿En alguno concreto o...? Hombre, tengo una lista. Les voy a matar algún día. No, 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 no. Personaje de la calle, sobre todo de Córdoba, Argentina, ¿no? O sea, aquí no... Es un personaje que ves en la calle, de adolescente. Un día hablando por teléfono le dije una cosa que me dijo, no sé, eso bastante gracia, porque me dijo, Alberto, ¿tú volverías a trabajar conmigo? Le digo, yo, Dani, salto contigo por un barranco. Y entonces los dos nos partimos, ¿no? De risa. Pero hay algo de eso que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que él nunca me pedirá que salte por un barranco. Pero, qué sé yo, el invasor nos metimos juntos al agua, ¿no? En invierno, en las rías, ahí en Coluña. Y hacía un frío o muerte, ¿no? O sea, con neopreno y tal, pero es que era... me volían hasta los huesos, ¿no? Y Daniel se metió conmigo al agua. O sea, yo voy a estar contigo ahí. Y estuvo las dos horas, dos horas a medir el agua flotando así, gritando acción, corte. Y claro, de repente es un guerrero y es un tío muy noble y hemos llegado a entendernos muy bien. O sea, con pocas palabras, de una manera directa, él va manejando un tren que va toda hostia, ¿no? Entonces, si te subes tienes que estar ahí echando carbón. O sea, que no... que hay algo de estar concentrado todo el rato, pues estar en lo que hay que estar. Y eso a mí me incentiva mucho. Me gusta. ¿Qué tal compartiendo cartel con Ricardo Darín? Bueno, maravilloso. O sea, un máster. Sí, porque bueno, o sea, él es... bueno, lo que voy a decir, es un crack de su edad, se ve, se sabe, ¿no? Pero sobre todo, o sea, lo que me sorprendió también es que fuera un maravilloso compañero, ¿no? Y aparte tiene un humor... o sea, tiene una velocidad mental, una rapidez, una lucidez que te deja así como... Tiene una chispa ahí, no sé, es un tío muy ocurrente y muy gentil, que se ha estado comiendo en su casa, viendo un partido de fútbol, con la familia... o sea, fue maravilloso, fue maravilloso. De a poco ir aprendiendo también de los compañeros y de la... que estoy teniendo mucha suerte, ¿no? O sea, yo me siento muy agradecido por... porque estoy trabajando con gente muy... muy grande, muy capaz y sobre todo que no... o sea, espero que no me pase, pero... no he tenido nunca un compañero que sea una persona jodida, ¿no? O sea, porque tengas un problema y digas, Dios, ¿sabes? Y eso se agradece mucho. Lo que menos me gusta, que es lo más escueto, es que descanso un poco. Y lo que más me gusta es que aprendo de todo, que juego, que tengo la posibilidad de contar historias.